En el último viernes del toque de fiela, con el horario desde las 7 de la noche, muchas personas del Gran Santo Domingo usaron este día como puente tras el feriado de Nuestra Señora de las Mercedes, por lo que se incrementaron las actividades comerciales, el aforo en restaurantes y bares, así como los entaponamientos. Jaycee Capellán está en vivo desde la intersección Máximo Gómez con 27 de febrero para ampliarnos los detalles. Adelante, Jaycee. Gracias, buenas noches. Durante un recorrido realizado antes de iniciar el toque de queda, pudimos observar que en algunos centros de diversión las personas no guardaban el distanciamiento social que se ha dispuesto para hacer frente a la pandemia. Algunos de estos se encontraban abiertos con cortinas puestas y otros, en las avenidas Gustavo Mejía Ricard, se encontraban cerrados. Más temprano, debido a que el próximo lunes el toque de queda inicia dos horas más tarde, el director de la policía indicó que se han agregado 1.200 agentes y unas 70 unidades nuevas a los operativos para verificar el cumplimiento de las medidas, aunque apela a la conciencia ciudadana para evitar un rebrote del virus. Asimismo, más temprano, el presidente del Colegio Médico aseguró que el gobierno será el único responsable si ocurre dicho rebrote. Vamos a escuchar algunas de las impresiones. Básicamente, más que los retenes, los chequeos, los cierres de negocios, lo que queremos es que la ciudadanía entienda que es un tema de vida, que es un tema de encodramiento ciudadano. La policía sola no puede, salud pública no puede, el gobierno no puede solo. Esa colaboración y conducta ciudadana es necesaria para que siga, como va en descenso la pandemia, que se mantenga así. Esta medida gubernamental es de flexibilizar el toque de queda, aunque no es la posición del gobierno, es un mensaje subliminal a estimular, a estimular la violación de esas medidas. Como pueden observar, en esta avenida en la que me encuentro, mejor dicho, en esta intersección, ya se colocó el retén y ya las autoridades comienzan a verificar los permisos de las personas que se encuentran circulando en esta avenida 27 de febrero. Como pueden ver, las personas están a la espera de que el semáforo cambie y en ese proceso las autoridades se encuentran verificando si tienen el permiso para circular en las avenidas. Antes de iniciar el toque de queda en esta intersección y otras en las que nos encontrábamos, pudimos observar que había poco desplazamiento de vehículos hasta tal punto que no se originó ningún taponamiento. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno contigo, Ginette.